Ok, gracias. Robert, Vladimir García de TUDN, preguntarte a qué te sabe esta clasificación a la siguiente ronda de la Leeds Cup, y en términos generales, qué es lo que te gustó y no te gustó de la exhibición de esta mancha y de tu equipo, gracias. Bueno, muy contento por el gran esfuerzo que han hecho los muchachos dentro del campo, y bueno, creo que era lo que estábamos buscando en primera instancia, pasar a la siguiente fase, y bueno, ahora el partido eliminatorio tratar de seguir avanzando, y lo que me gustó es la entrega, la entrega, la disposición, el juego, las variantes que se hicieron hoy, que se adaptaron, jugamos ante un gran rival, por eso creo que el marcador es apretado, pero nos apretamos a un equipo muy dinámico, muy vertical, que tiene buenos jugadores, muy bien dirigido, muy bien trabajado, y bueno, que no me gustó, no hay mucho, más que nada, que tenemos que seguir mejorando ciertos aspectos, pero bueno, lo importante es que el equipo sabe sacar los resultados, y hoy cuando había que meter y cuando había que defender, el equipo defendió, y cuando teníamos la pelota fuimos agresivos, pudimos haber hecho algún gol más, pero creo que fue un justo marcador. Profesor, por acá, Aron Hernández de Canarias Deportes, se cumplió uno de los objetivos, no se le era de su grupo, ahora se estarán enfrentando a Vancouver en la siguiente ronda, también que esas naciones dejan esto, y se ve si tienen una opinión de este rival, y también de parte de este torneo, estar viajando, Portland, California, ahora van a Canarias. Sí, de parte, sabíamos a lo que veníamos, que podía darse estas circunstancias, y estamos preparados, estábamos, como te digo, muy contentos, satisfechos, la idea era seguir avanzando, se dieron los dos triunfos, y creo que es por el gran trabajo que han hecho los muchachos, y nada más, es seguir preparándonos, ahora toca recuperarse, prepararnos para el viaje, creo que es bastante, creo que son cinco horas hasta Vancouver, pero bueno, estamos acostumbrados, y es parte de lo que nuestra profesión, nos gusta y disfrutamos, y bueno, no te sabría decir mucho de Vancouver, porque no lo hemos visto, yo por el mismo personal no lo he visto, hoy en estos días sin duda que nos vamos a abocar a ver a Vancouver, por algo está en la siguiente fase, y ha hecho las cosas y los méritos para estar en esta instancia, entonces sabemos, debemos de entender que por algo está aquí, entonces hay que prepararse bien, hay que recuperar a los muchachos, que algunos golpeados y fatigados, y bueno, tratar de estos días recuperarnos y preparar el partido para poder seguir avanzando. Muy buenas noches, Paola Maruri, el show internacional de Radio 10M San Francisco, California, ¿qué se siente representar lo mejor del fútbol mexicano acá, y cuál ha sido el proceso de usted adaptarse a cada equipo y seguir en esta jornada? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me siento un privilegiado, me siento feliz de estar en esta institución, feliz de tener el equipo que tenemos, de defender estos colores, esta institución que hemos tenido tanto de arraigo y tanto de pertenencia, y tantas alegrías, y no tantas en algún momento, pero bueno, en este momento estamos disfrutando y estoy feliz, muy agradecido por todo el apoyo que he sentido de parte de la institución, de la afición principalmente, la gente que me apoya y que está siempre con nosotros, hoy veíamos en el estadio mucha gente de Tigres, y bueno, eso nos deja mucha alegría, y estoy feliz, estoy feliz en el equipo, disfrutando, disfrutando cada partido, cada momento, disfrutando de los muchachos, es una experiencia cada día, es una experiencia distinta, es impresionante, es increíble este grupo, un grupo humano sensacional, y todo el staff y todo lo que trabajamos en la institución, estamos metidos en esto, y la directiva con el apoyo que se merece, estamos tratando de darle resultado. Pues yo creo que es, te entendí lo que dijiste clarito, pero te voy a contestar en español, yo creo que es un gran torneo, me está gustando a mí el torneo, me está gustando, creo que por ahí fue, creo que han sido partidos muy duros, muy apretados a lo que nos tocó a nosotros, hemos visto partidos de mucha intensidad, me gusta como juegan los equipos, porque dejan todo en el campo, los equipos de la MLS, dejan todo en el campo también, siempre están buscando el arco rival, pocos toques y mucha llegada, tratan de llegar directo, tratan de atacar y hacer transiciones, que nunca se entregan, entonces son partidos que son dinámicos, que son agradables al público, y se está viendo en esta LISCAP, y la verdad que yo me sorprendió, porque todos los equipos veo que pusieron sus mejores armas, y quieren seguir avanzando, y quieren lograr el campeonato, entonces hay una buena competencia realmente. Hola, Iván Arñalas, de la Tactics Podcast, vienes a esta competición, como los ganadores de la Sura 2023, y que significará ganar otro título, en tres meses, en esta joven temporada, cuando regresas a la apertura? Sí, pues, este equipo está, nos tiene a todos acostumbrados, hay gente de mucha trayectoria, de muchos logros, y nos tiene acostumbrados, a que siempre tenemos que estar, disputando en los primeros lugares, siempre cada torneo, que nos presentamos, no es para hacer actos de presencia, sino que para competir, y buscar llegar a lo más alto siempre, esa es la ilusión que tenemos, y por eso estamos tratando de jugar con el mayor profesionalismo, y con la mayor responsabilidad, encarando cada partido, y este club, la institución, ya tiene esta línea, ya tiene este prestigio, que no podemos dejar de lado, y que se lo ha ganado, en base a estar jugando siempre en liguillas, siempre jugar finales, y lograr campeonatos, entonces cada campeonato, cada torneo que nos presentamos, es para competir y para buscar ganar. Gracias por tener su presencia. Buenas noches, gracias por tomar mi pregunta, te habla Abelanguiano, de Area Sports Network, ¿qué significa poder darle, una experiencia a los aficionados, que probablemente no tengan la oportunidad, de ir a ver a su equipo en México, pero ustedes pueden venir aquí, ¿qué significa para ustedes, ese privilegio? Es grandioso, yo creo que para mí es muy satisfactorio, porque la gente que vive en Estados Unidos, poca chance tiene de ir a ver un partido del fútbol mexicano, y hoy tienen los equipos, tienen a sus ídolos cerca, a mano, los puede sacar una foto, puede ser un autógrafo, vos puede convivir con ellos, entonces es grandioso, y que además se les puede dar un espectáculo, por eso lo tomamos con total seriedad, este tipo de torneo. ¿Qué es lo que está intentando impartir a su equipo, que es nuevo para usted? ¿Qué trata de impartir? ¿Qué ideas a este equipo, entonces suyo? Bueno, la idea, la idea futbolística, es como yo siento el fútbol, y como yo veo el fútbol, después lo que intentamos, es dar una continuidad, a toda la gente que ha trabajado, durante muchos años, que vienen, desde Ricardo, por ejemplo, no quiero ir más atrás, pero desde Ricardo, que vienen, tuvo como 10 años, enfrente del club y del equipo, y marcó una línea, y marcó un camino, y yo en mi caso, quiero continuar esa línea, y poderla mejorar siempre, y creo que, por eso, por ahí vamos, y tratando de dar un sello, que este equipo sea agresivo, que sea aguerrido, que nunca se entregue, que no dé un balón por perdido, que nunca baje los brazos, que intente jugar al fútbol, intentamos, jugar al fútbol, desde nuestra portería, que el jugador sepa, cuándo hay que atacar directo, cuándo se puede salir jugando, cuándo hay que hacer variantes, entonces, cada día, tratamos de darle algo nuevo, o algo distinto, sin quitar lo que ya vienen adquiriendo, ni lo que ya tenían, sino que sumándole, a su, ¿cómo te puedo decir?, a su vasta herramienta, para poder, tomar las mejores decisiones, y que el jugador dentro del campo, se sienta la libertad, de, de tomar ese tipo de retos, y de desafíos, de tomar la decisión, y, y intentar, y lo que es lo que hemos hecho, darle seguridad, darle confianza, y, bueno, con el poco tiempo que, que hemos estado, creo que ellos, han tenido una gran, un gran poder de asimilación, y han entendido bien, lo que estamos tratando, de, de, transmitirles, bueno, ahí vamos caminando, paso a paso, y, y esto queda mucho, apenas empieza, y queda mucho camino todavía, por recorrer. All right, buenas noches, yo hablo un poquito, espanol. bueno, estamos más o menos, yo hablo un poquito inglés, un poquito español, pero, Michael Robertson, africanamerican athlete, how big of a win was this, against an MLS team, and did you expect, to shut them out, on their home field, home stadium? ¿Qué tan importante fue esta victoria, ante un equipo de la MLS, si ustedes pensaban, que no, no le iban a permitir, anotar gol a ellos, si ese era el plan? Claro, bueno, el plan en sí, como siempre, salimos cada partido, a, a, a que no nos hagan gol, y a tratar de hacer goles, ¿no? A buscar un equilibrio, y, bueno, sabíamos perfectamente, habíamos visto el partido, de Portland, contra San José, para mí, había jugado un poquito mejor, este, San José, pero Portland hizo el gol, en el primer tiempo principalmente, entonces, sabíamos que, y, y, después, en el partido, en el segundo tiempo, se abrió un poco más, porque, por, San José fue en busca del empate, y Portland consiguió un gol, en el contragolpe, y por eso, se marcó, se dio así, pero, sabíamos que nos enfrentamos a un equipo, que está muy bien trabajado, que tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador, y, y, y que era fundamental mantener el cero, era fundamental mantener el cero, y a partir de ahí, lo que estamos tratando de construir, que sea un equipo sobre y don defensa, y que tengamos opciones, y generación de jugadas, hoy también nos faltó, eh, la conclusión, hoy tuvimos, creo que, un par de acciones, que debimos, haber concretado, pero bueno, no cayó, y a la postre, terminamos de repente, con el rival encima, y tratando de defender, para que nos hicieran gol, y creo que el equipo responde a ese aspecto, eso. Muy bien, ¿cómo le dice, pero primero lo primero, y estamos pensando en Vancouver, nada más? Vamos ahora con Sergio Venegas, Sergio adelante, por favor. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas, para Deportesada, con profesor, felicitarlo por la victoria, Fernando fue meramente estratégico, o salió resentido de alguna situación, y si usted se acuerda, al principio de este torneo, yo le pregunté, a Guido Pizarro, qué tanto lo ilusionaba, el quizá ganar la Leeds Cup, y ser bicampeón, paso a paso, se van acercando, primero a ganar la Leeds Cup, qué tanto lo ilusiona, profesor, y le deseo éxito en el torneo. A Fernando, ¿te referís al cambio de Fernando Borrealán? Sí, sí, a ese mismo. Ah, no, este, no, fue un, primero, fue un cambio táctico, pero además, creo que Borri ya estaba sintiendo el, el trajín del partido, y, y este, y necesitamos, necesitábamos refrescar esa zona, y buscando, un jugador que tuviera más, piernas, para, para poder disputar y ganar el medio campo, pero él está bien, no hay ningún problema, no tiene ningún problema físico. La otra pregunta que fue, nada. ¿Qué tanto ilusión es? Ah, claro, tenemos, como te digo, cada, cada torneo, como bien siempre lo dice Guido, y, y es así, y así pensamos todo, cada vez que empieza un torneo, empezamos con mucha ilusión de poder llegar a instancias finales, y, y poder salir campeón, y bueno, dentro de, dentro de nuestros objetivos en el semestre, es, este, poder llegar a instancias finales, y lograr el campeonato de liga, de LISCAP, y, después, cuando se logre, bueno, encararnos, y enfrentar el torneo de liga, buscando el mismo objetivo, que cada vez que, que se enfrenta este equipo, para disfrutar los torneos locales, busca estar en los, en los primeros lugares, primero calificar, y por, por, este, por etapas, como es el torneo, ir buscando, quedar en los primeros cuatro lugares, y después, bueno, en liguilla, apuntar a, hasta lograr el campeonato. La última pregunta va para Orlando Castelán, Orlando, por favor, adelante. Gracias, eh, buena noche Robert, por lo que está en el Servicio Informativo Deportes, si es, o el tiempo, eh, Robert, ¿con qué te vas, con qué te quedas, y si, realmente, ya, este, estás encontrando ese, ese fútbol, que realmente quieres, porque, prácticamente, no tuvieron mucha, pretemporada, y si ya sientes, que el equipo está agarrando tu idea, lo futbolístico, en esa parte, para lo que viene de este cierre del torneo, de Liga, de los computaraces. Muchas gracias, este, eh, sí, 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 prácticamente, lo dijiste, ¿no? Poco a poco, a pesar de que no hemos tenido, el tiempo, el poco tiempo que llevamos en el club, y, y después, de regreso a, de las vacaciones, no tuvimos una, una pretemporada, tipo, por decirlo de alguna manera, prácticamente, tuvimos una semana, diez días, y ahí había que trabajar un poquito en lo físico, para tener algo de base, para el, para el siguiente, para el torneo, pero, no podíamos cargar mucho, porque enseguida tenemos un partido que era muy importante para, para nosotros, para la institución, para los jugadores, para nuestra afición, que era el, el campeón de campeones, y entonces, por eso que, que no tuvimos una pretemporada normal, pero bueno, dentro de lo que, pudimos hacer, ahí vamos, caminando, y, y estos partidos, para nosotros, son fundamentales, no solamente, por lo que representa, el, el disputar este tipo de torneos, y, sino que también, por lo que nos, nos representa, el, el poder, prepararnos, y tener jugadores en ritmo, los que no están en ritmo, que vayan adquiriendo, adquiriendo minutos, para, este, después, esto sigue, y lo que sigue, es el torneo, la liga MX, que también tenemos que, que, que encararla, y, y bueno, creo que, vamos paso a paso, vamos agarrando, el equipo, va ganando, en eso, va agarrando la idea, y, cada partido, es diferente, cada partido, nos preparamos, para enfrentar, a rivales diferentes, y, y hasta inclusive, hasta el momento, diferentes, porque nos tocó, León, en Liga, nos tocó León, en Conca, entonces, hasta en eso, tenemos que prepararnos, es un partido diferente, entonces, creo que, como te he dicho anteriormente, el gran poder de asimilación, que tiene este grupo, es, 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 asombroso, y, y eso nos da mucha tranquilidad, para cuando trabajamos, que, 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 que los muchachos rápidamente entienden, cuál es la idea. Muy bien. y, y,